¿Qué es la Defensoría del Público? Un trailer visita a Enderson pertenece a la Defensoría del Público, una de las incorporaciones que ha tenido la Nación a partir de la aprobación de la Ley de Medios Audiovisuales. María José, estás a cargo de la coordinación de este trailer, de esta Defensoría del Público móvil. Bienvenida y contarnos de qué se trata. Bueno, ¿qué tal? Es un espacio itinerante que tiene la Defensoría del Público para básicamente defender los derechos de las audiencias. La Defensoría del Público tiene un objetivo central que es la defensa de los derechos de las audiencias de radio y de televisión. Entonces, como se trata de un organismo federal y para nosotros es muy importante recorrer los territorios e interactuar con la gente en cada una de las provincias y de los pueblos, entonces generamos este espacio en donde, además de conocer el organismo, pueden ser protagonistas de sus propios contenidos, de radio y de tele. Por eso este espacio cuenta con un estudio de tele, donde estamos ahora, y un espacio de radio donde chicos de diversas escuelas y de otros lugares pueden probar tal vez por primera vez, agarrar un micrófono y hacer tele y hacer radio. Y eso es fundamental porque tiene que ver con promover el derecho humano a la comunicación, que es una de las cuestiones centrales del organismo, digamos. Además de este contacto que van a tener los chicos con este estudio, quizás en algunos por primera vez en contacto con los medios, ¿existe la posibilidad de que los medios locales también puedan venir a evacuar dudas? Las radios, por ejemplo, en cuanto al orden de las frecuencias y demás cuestiones que tengan que ver con ese medio. Por supuesto, trabajamos con el público en general, porque en realidad somos la Defensoría del Público, pero también trabajamos con los actores de la comunicación, digamos, con los medios locales, con las radios comunitarias, locales, chiquitas, que muchas veces pueden hacer oír también sus reclamos y sus voces a través de organismos como este, ¿no? Sí. Claudia, esto se trata de una gestión, por lo que nos contaban antes, fuera de cámara, del Consejo Escolar en general. ¿Cómo surge el vínculo, cómo surge la idea de traer esta posibilidad hoy aquí a Enderson? Bueno, buenos días. Bueno, siempre estuve muy vinculada con el tema medios y con Majo nos une también una pasión del tema medios y demás. Así que teníamos contacto vía e-mail y, bueno, nos propuso traer el tráiler, me explicaron los pasos para solicitarlo, lo solicitamos vía internet, online. Y, bueno, acá estamos. Enseguida dijeron que sí, nos pusimos de acuerdo con la fecha, porque como ellos están recorriendo, tenía que dar justo una fecha y que a lo mejor estuvieran cerca o pudiéramos articular para que estuvieran acá. Así que, bueno, muy agradecidos a la Defensoría del Público y a la Defensoría Móvil por hacerse un tiempo para estar en Enderson. Jorge, sabemos que te estás yendo en minutitos a hacer gestiones a la capital federal, pero antes contanos cómo recibís esta visita, cuál es la idea que tiene el municipio para con los medios. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto agradecerle a María José y, bueno, a las consejeras escolares que han tramitado este móvil aquí en el distrito. Lo estoy muy contento porque poder conocer esto impacta un poquito lo que es el móvil de Secretaría de Medios Públicos y la verdad que para nosotros tener la posibilidad de comunicar y de mostrarle a la comunidad, a nuestros jóvenes, a los estudiantes, a los radios, que hay este tipo de servicios que tiene la Defensoría del Público para la comunidad y para todo el país, es muy importante que se conozcan, ¿no es cierto? Y creo que María José contaba recién cuál es la actividad que desarrolla en todo el país y, bueno, que esté también en Enderson para nosotros es un granito más de arena de todos los días de seguir sumando beneficios a la comunidad, que es lo más importante. Y trabajar mucho con la comunicación, trabajar con la comunicación y con los medios es por lo más interesante cuando se dicen realidades, cuando se transmite a la población total, a la población toda, qué es lo que la gente quiere saber, qué es lo que la gente debe saber. Y esto es lo más importante, que haya gente que se ocupe de esto realmente. Nosotros en la comunidad tenemos, como decía María José recién, muchos medios y radios muy chiquitas y la verdad que estamos muy orgullosos de todo eso y trabajamos mucho apoyándolos también porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una visita importante que nuestra gobernadora visitó al distrito donde una radio local, FM Color, fue felicitada por la prensa de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno que estas radios tan chiquitas del interior puedan también trabajar tan bien y que tengan la posibilidad de que desde afuera de la provincia y de la nación las conozcan y vean que también en el interior lo que es el medio público, lo que es la comunicación, trabaja muy bien. Y esto que ustedes hacen y transmiten a la comunidad recorriendo con este móvil, que la verdad que es impresionante, tiene de todo y creo que no es fácil encontrarlo en el país, es muy bueno que se acerquen también a la comunidad. Así que nada más que decirle muchas gracias, gracias por venir y espero que la comunidad toda, porque esto es público, lo pueda conocer, pueda venir, pueda interactuar con la gente que está a cargo de esto, que María José les podrá explicar y la gente, Claudia, la chica del Consejo Escolar, que los pueden ayudar, que la verdad que para nosotros es muy muy interesante como distrito. Así que bueno, muchas gracias María José. Bueno, podríamos reiterar en qué tiempo van a estar acá en Enderson y en qué momento se puede acercar la gente a hacer consultas o a visitar este traidor. Los esperamos, estamos hoy abiertos todo el día recibiendo grupos de escuelas y de distintas instituciones, pero al público en general, así que se acercan acá a la Casa de la Cultura, estamos en la puerta y nos visitan y conocen un poco más de qué se trata el organismo. Agradecer al municipio, al Consejo Escolar por recibirnos, porque, digamos, recibir este bicho, como le digo yo, porque es como bastante extraño en su forma, no es sencillo, requiere de un montón de cuestiones, requiere del espacio, del corte de calle, de la bajada de luz, digo, todo un montón de cuestiones que no se dan de casualidad, que suceden cuando hay voluntad política para hacerlo, así que agradecer que nos reciban, en todo caso también, y el trabajo articulado, digamos. Por último, si me permitís, quiero entregarle la disposición a Majo, declarando de interés educativo la visita del trailer a nuestra ciudad. Fantástico, bueno, muchas gracias. Buenos días. Muy importante para la Defensoría.